Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, ¿cómo estáis? Un saludo a todos, gracias por estar ahí, por acompañarme una vez más. Bueno, vamos a mostrar en el día de hoy, en este caso, pues la información y toda la actualización y novedades de este jueves que vamos a tener en eFootball, como sabéis, ha acabado la fase de la liga de eFootball. Para todos los que habéis llegado a los diferentes rangos, pues tendréis una serie de recompensas, en vuestra bandeja de entrada, como es habitual, y también vamos a ver qué novedades hay con respecto, en este caso, pues a contenido del juego. Deciros que, bueno, pues hay una información con respecto a los objetivos Premium, ¿vale? Que voy a mostrar a continuación. Bueno, en este caso lo que dice es que han confirmado que ciertos usuarios están experimentando problemas con los objetivos Premium, como sabéis, el juego se congela a la pantalla de compras de objetos Premium, en eso por realizar las compras, el juego se congela al intentar reclamar recompensas, en este caso de los objetivos, y también dice que estar investigando los problemas mencionados y proporcionar más detalles más adelante, cuando esté disponible, y cuando experimenten estos problemas, lo que tienes que hacer es reiniciar el juego, ¿no? Básicamente lo que te está diciendo ahí. Dice que, aunque los objetivos Premium, en especial, y el value, ya se han caducado, ¿no? El día 14 de julio, que es hoy, dice, los usuarios que tenían recompensas reclamadas debajo de estos objetivos Premium, recibirán sus recompensas a su bandeja de entrada, ¿vale? Después del día 21 de julio. Dice, como muestra de disculpas, pues nos darán 10.000 GPs, bueno, la verdad es una recompensa bastante pobre, 10.000 GPs, teniendo en cuenta que los objetivos Premium costaban monedas, ¿vale? Que menos que te den, aunque sea 100 monedas, por lo menos, yo que sé, pero 10.000 GPs no valen para nada. Dice, además, los usuarios que tengan recompensas reclamables bajo Messi, Neymar, o cualquier Premium Club Plat, también recibirán sus recompensas reclamables y la compensación de 10.000 GPs en su bandeja de entrada después de que caduquen los objetivos respectivos. Dice, en este caso, pues se disculpan, ¿no? Por las molestias y tal cual. Bueno, la verdad que no es una buena solución, yo creo, vamos, entiendo que es un poco insuficiente la solución, teniendo en cuenta que, hombre, son objetivos Premium y que, evidentemente, pues te han costado dinero, ¿no? Y que si tienes problemas con ellos, pues que menos que las recompensas sean un poquito mejor, ¿no? Yo creo. Con respecto, en este caso, vamos a ver los datos de partido, ¿vale? Datos, en este caso, que afectan a algunos usuarios y os voy a también leer esta información, que lo que dice es que se ha confirmado que algunos usuarios elegibles no pudieron recibir la compensación de GPs que se envió el 30 de junio, ¿vale? Como tal, le hemos vuelto a enviar 30.000 GPs a aquellos que no recibieron la compensación original. Si se ve afectado por este error, reclame, en este caso, pues en la bandeja de entrada su recompensa, ¿vale? Básicamente lo que está diciendo es esto, ¿no? Que las recompensas ya tienen que aparecer ahí en bandeja de entrada. Vale, arranca la temporada 2. Bueno, la temporada ya estaba arrancada, pero bueno, en este caso, el tema de la temporada, como sabéis, sigue siendo el mismo. Aeropan, Dish Highlights y los Clubs y también los... Vamos a tener equipos con los Play Steel and Prime Player, que esto ya lo teníamos. Y bueno, esto, la verdad que tengo que salir este mensaje, pero esto ya lo tenemos. Lo único que, bueno, pues no lo vuelve a sacar, ¿vale? La información, básicamente, tenemos una nueva campaña, ¿vale? El volumen 2. ¿Qué ocurre con esto? Bueno, pues como sabéis, hasta la campaña volumen 1, pues lo último que tuvimos fue esos 6 tiradas gratis en la caja del Real Madrid. Ahora vamos a tener, con esta campaña podemos conseguir recompensa un contrato nominativo de 5 estrellas, ¿vale? Podemos ganar recompensa a través de los regular objetivos introducidos recientemente, completando los objetivos para ganar la recompensa y seguir desarrollando el equipo ideal, periodo de la campaña, del 14 al 25 de agosto. Es decir, bueno, pues tenemos más de un mes, unos 40 días que va a durar la campaña volumen 2. Esto, pues bueno, chicos, ya muchos de vosotros me vais a entender ahora cuando empiece a deciros una serie de cosas, ¿no? ¿Qué significa esto, hombre? Pues significa que durante 40 días no va a haber mucho más de contenido, ¿vale? Vamos a tener un contenido bastante limitado. Con esto deciros que, que bueno, que, 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 que es que es lo que hay, que, que es que no hay más, chicos, que no hay más contenido. Voy a recoger las recompensas y vamos a ir viendo. Vale, a ver, con respecto a eventos, bueno, pues eventos estamos en las mismas de siempre, ¿vale? No hay nada, chicos, no tenemos nada nuevo, ¿vale? Y lo único que sí tenemos, ahora vais a ver, son cartas, ¿vale? Para poder comprar cartas y poder fichar jugadores con cartas. Pero si no tenemos dónde jugar, ya tenemos completados los objetivos o los eventos. Solo hay un evento online, así que puede ser un poco tal, que es el torneo de siempre. Y luego tenemos estos que son contra la compra, ya los tenemos completados. Con lo cual, es volverte a hacer lo mismo con unas recompensas bastante racanas. Pues la verdad que nos motiva mucho. Liga y fútbol, pues estamos en lo mismo de siempre, chicos. La liga y fútbol es lo único que hay así un poco más entretenido, digamos. Que puede generar un poquito más de emoción o de diversión en los usuarios. Por lo demás, no hay nada así que, que en este caso, pues, podamos decir, ¿no? Fase 4, ¿vale? Yo estaba en primera y nos han bajado dos divisiones. Con lo cual empezamos en tercera, ¿vale? Y nos van a dar, pues, todas las recompensas, ¿vale? Por todos los objetivos cumplidos de haber llegado hasta la división que hemos llegado. Y ahí tenéis, bueno, pues, todas estas recompensas. Como os digo, lo único de momento que tenemos en la liga, ¿vale? Porque por lo demás no hay más contenido. No hay más contenido en el juego, ¿verdad? Para poder jugar, me refiero. Ahora sí, conseguir cartas, sí, ¿vale? Para poder conseguir cartas, sí. Los eventos de partido auténtico siguen bloqueados, ¿vale? De momento los mantienen ahí desbloqueados. Hubo al principio del juego, como sabéis, cuando lo sacaron. Pero, de momento, no han vuelto a poner nada. Con lo cual, en ese sentido, pues, seguimos igual, ¿vale? No tenemos nada que hacer ahí, ¿vale? Voy a recoger todas estas recompensas de una, ¿vale? Que es todo lo de la liga de fútbol, ¿vale? Lo vamos a recibir todo de una vez. ¿Vale? Y... Vamos a ver lo único que hay en el juego, que son los contratos. A ver, mucha gente se está flipando por esto que os voy a enseñar ahora, ¿vale? Yo tengo un contrato de 5 estrellas que no gasté, pero los que los... Si los habéis gastado, pues, ahora de mis... Yo me gasté 3, acordaros que fichamos a Modric. Fichamos a Lewandowski, fichamos a Courtois. Ahora vais a ver... ¿Qué pasa por haberte lo gastado, ¿no? Porque ahora, para conseguir solo uno, vamos a poder solo conseguir uno con objetivos que os enseño. Pero, de momento, tenemos caja de leyendas del Manchester United, con Schmeich, Scholes y Low. Caja, como siempre, 150 jugadores. Muy difícil de conseguir, ¿vale? Han metido esta caja de la liga de Japón, ¿vale? En la que tenéis jugadores de... Bueno, por lo menos, por si tenéis contratos de 3 y 2 estrellas que no hayáis gastado. Pues, son jugadores más chetados que los anteriores, ¿vale? Con lo cual, podríais, en un momento dado, bueno, pues, fichar uno de estos jugadores. Pero, recordaros que no suben de nivel, ¿vale? Están la media fija y ya las estadísticas las que veis ahí, ¿vale? Vale, entonces, si os quedan contratos nominativos porque se os caduquen, dentro de poco, pues, es el momento para irlo gastando. Porque, por ejemplo, en mi caso, el agosto se me caducan muchos de los que tengo. Vale, como veis, me caducan uno, dos, tres, cuatro. Cuatro a primeros de agosto y luego ya el resto a partir de medias de agosto, ¿vale? O sea que esos cuatro, si no sacan nada, pues, antes del siete tendré que gastarlos. Bueno, según van caducando las fechas. Antes del uno de agosto el de dos, antes del tres de agosto el de tres. Así sucesivamente, ¿no? Entonces, luego tenemos contratos, en este caso los breakout stars, que duran 41 días. Ojo con esto, dura 41 días porque no van a meter ninguna caja nueva, en teoría, ¿vale? Aparte de las que vemos aquí. Entonces, jugadores que hay en estas cajas. Bueno, pues, de momento, si nos vamos aquí a contratos nominativos, te aparecen todos, ¿vale? Tenemos a Haaland, ¿vale? Tenemos a Haaland, que, bueno, es bastante bien esta carta. Como veis, siete niveles, tiene mucha potencia de tiro, bastante salto y buena finalización. Y no está mal de velocidad, la verdad que es una carta bastante interesante. Y como veis, casi todo lo tiene, todas las, los químicas de estilo de juego los tiene por encima de 70. Con lo cual es compatible con cualquier táctica en principio. Y es una carta, como veis, pues bastante chula. La verdad que, bueno, la carta de Haaland merece la pena. La verdad, es muy buena carta. Con respecto a Ibra, Ibraimovich, pues, también es muy buena carta. Evidentemente, tiene mucha menos velocidad, pero es jugador tanque. Tiene 10 niveles, ojo, para subir. Tenemos por aquí a White. Tendremos a Jonathan David. Que, como sabéis, este jugador yo lo tengo y la verdad que rinde muy bien. Lo que pasa es que yo tengo el de cuatro estrellas, pero es una carta muy buena. Tenemos a Haller. Vale, todos son de cinco. Esto que os he dicho al principio. Tenemos un central del Real Madrid, en este caso Alaba. Vale, vamos a ver un poco en detalle, pues, bueno, son siete niveles. Buenas stats, la verdad, no está mal. Tenemos el portero en Milan Mainan. Como veis, también tiene buenas stats. No está nada mal. Tendríamos a Eriksen también. Está Coutinho, versión leyenda, casi ya, ¿no? Y luego ya de cuatro estrellas tenemos a Candreva por aquí, ¿vale? Tenemos una versión de Dani Alves, de interior derecho. Dani Alves, como sabéis, ya dejó el Barcelona, con lo cual, bueno, sale con la equipación del Barcelona. Pero, bueno, ya no está en el Barcelona. Así que, bueno, sale a Dani Alves de la temporada pasada, ¿vale? Tenemos por aquí a Gallagher, de cuatro estrellas. Tenemos también a Klaus. Como sabéis, es una buena carta, Klaus, ¿vale? Es un interior derecho, pero puede jugar de lateral perfectamente. De hecho, normalmente suelo jugar de lateral, ¿vale? 12 niveles, con lo cual, ojo, se puede chetar bastante. Y luego tenemos a Joaquín, que sube 13 niveles. Jugador de 40 años. Y, bueno, pues no está nada mal, porque tiene unas stats bastante buenas para la edad que tiene. Y también, teniendo en cuenta que sube 13 niveles, con lo cual lo podemos chetar bastante. 83. Es un jugador de cuatro estrellas, ojo. Si sobra algún contrato de cuatro estrellas, no es mala inversión. Y luego tenemos a Vitinha, ¿vale? Jugador de Portugal, en este caso. Que, como veis, pues tampoco está mal. 15 niveles, ojo. Lo interesante eso, ¿vale? 83 de media. Jugador japonés, del Celtic. 13 niveles. Y luego, para acabar, que sería la de tres estrellas. Sería, digamos, la carta más baja. Pero no está mal, porque si os caduca un contrato de tres estrellas, pues lo gastáis ahí. Y luego, pues el último es este jugador, ¿no? Bueno, deciros, a ver. ¿Puede merecer la pena esto? Bueno, sí, sí está guay, porque los jugadores molan. Las cartas están bien. Haaland, pues es una carta que apetece ficharla. Pero deciros, ¿y en qué lo vas a usar? ¿Cómo vas a jugar con él solo a la liga? No sé. Es lo que os decía, ¿no? Está muy bien todo esto, pero ahora mismo el problema es que solo podemos comprar un jugador. Porque si no tenéis, como yo, un contrato guardado de la vez anterior. Si lo gastasteis, porque yo tenía cuatro y me gasté tres, ¿vale? Si gastasteis todos, pues ahora tenéis un problema. Porque, evidentemente, hasta que no saquen los nuevos objetivos premium de pago, pues no vais a poder conseguir otros nuevos contratos nominativos. Otra cosa igual, ¿vale? Que solo se puede conseguir de pago. Entonces, tenemos uno gratis, ¿vale? Que son los objetivos regulares. Que también dura 41 días, como veis. Y en este caso, bueno, pues lo tenemos por aquí, que os lo voy a enseñar. ¿Vale? ¿Dónde está? Creo que estaba aquí. Este es el de cuatro, ¿vale? Tenemos uno de cuatro gratis. Y luego tenemos aquí el de dos y el de cinco. ¿Vale? ¿Cómo se consigue esto? Bueno, pues jugando contra la CON. ¿Vale? Simplemente tenéis que jugar cinco partidos contra la CON. Y vais a tener la tirada gratis por si os queréis sacar a Haaland. ¿Vale? Simplemente cinco partidos contra la CON. Vais a tener gratis a Haaland. Y lo vais a poder sacar por la jeta. O sea, totalmente gratis. Simplemente jugando cinco partidos contra la CON. Que eso está chupado. Y lo podéis hacer en una tarde. Prácticamente en un ratito. Entonces, bueno. Conclusión mía, chicos. Conclusión mía. A ver, las cartas están muy bien. Están muy bonitas. Molan mucho. Pero ya está. Se acabó, chicos. Es que es un nadaplete totalmente lo que tenemos esta semana. Y lo que nos espera durante los próximos 41 días. ¿Vale? Esto va a ser así. De momento hasta... Yo creo que ya septiembre. Porque de 41 días. Estamos a mediados de julio. Nos vamos ya a finales de agosto. O sea que ya está. Finales de agosto, primero de septiembre. No espero nada nuevo. Ninguna novedad nueva. Ninguna cosa que nos pueda sorprender. Así que, bueno. Desearos que tengáis unos días tranquilos. Yo iré haciendo directos, como sabéis. Cuando me sea posible. ¿Vale? Porque ahora en verano es verdad que tengo menos disponibilidad. Y también, bueno. Calor, los días que cojo de vacaciones, etc. Bueno, pues al final no podré estar con vosotros todos los días. Sí seguiré dejando vídeos en el canal para que lo sigáis disfrutando y viendo. Y lo apoyáis, espero. Y deis like, os suscribáis y todo eso. Y deis vuestro apoyo. Porque, bueno. Sobre todo para hallacar a la temporada que viene. Pues ir mejorando en el canal. Y ir trayendo contenido más mejor y más divertido. Para que os guste mucho más y estéis más contentos. Y en este caso, bueno. Pues deciros que eso. Finalmente, esta semana no es una semana especial. Mente con mucho contenido. Un contenido espectacular. La verdad que es una semana muy light. Aparte de los contratos nominativos. No hay nada. Lo que es a nivel de eventos. O poder jugar a cosas. No tenemos mucho más que hacer. La verdad es que es repetitivo todo el rato. Y al final, ¿qué ocurre cuando las cosas son repetitivas? Pues que acaban siendo aburridas. Las cosas repetitivas lamentablemente se acaban convirtiendo en aburridas. Y esto es lo que está sucediendo con eFootball. Y teniendo en cuenta que llevamos muy pocos meses. Desde que salió el juego. Es decir. O hacen algo rápido chicos. O empiezan a meter contenido. O empiezan a hacer cosas. Porque si no vamos a tener. Pues un aburrimiento bastante grande. Antes de despedirme. Vamos a hacer un mini comparativo. Ya sé que muchos de vosotros me dicen. Ya, pero es que claro. La jugabilidad es mejor en eFootball. Estamos de acuerdo que la jugabilidad es muy buena en eFootball. Pero quiero hacer una comparativa solamente de contenido. Simplemente para despedirme. Y que veáis la diferencia entre eFootball y otro juego. Y que es lo que tenemos que reclamar. Esto no es ser hate. Esto es simplemente decir una verdad. Y una cosa que queremos que llegue. Y si chicos. Entra un momento en FIFA. Simplemente para que veáis el contenido que hay. Para muchos de vosotros que no tenéis el juego. No hayáis jugado o lo que sea. Simplemente los objetivos que hay en FIFA. No tienen nada que ver con lo que tenemos en eFootball. En FIFA tenemos jugadores que podemos conseguir gratis. Como veis. Si viste jugando, completando eventos. Un montón de cartas. Un montón de cosas. Por ejemplo. Este reiki del Sevilla. Como veis. Lateral derecho. El jugador plata. Bueno. Los otros serán jugadores. Un montón de recompensas. Que te van dando también experiencia. Para poder ir en el progreso de la temporada. Que el progreso de la temporada. Pues te va dando sobres. Te va dando una serie de cosas. ¿Vale? Los goitos. Hay muchísimas cosas que hacer. La verdad que no hay tiempo libre. O sea. Una vez que te pones. Pues te consume. ¿Vale? Pero es que luego en eventos. Pues bueno. Tenemos eventos de squad battle. Que como sabéis. Son contra la con. Que son bastante más divertidos. Que los que tenemos en eFootball. Porque. Vas haciendo como una especie de ranking. Y en ese ranking. Pues según vas llegando. A una serie de puestos. Pues te van dando una serie de recompensas. Cuanto más alto sea tu rango. Pues mejor son las recompensas. ¿Vale? Y esto es simplemente. Pues jugando partidos random. Contra la con. En partidos aleatorios. División rival. Pues como veis. Por ejemplo. Aquí tengo unas recompensas. ¿Vale? En división rival. ¿Vale? Que me puede. Puedo elegir entre tres tipos de recompensa. Aquí tenemos una serie de sobres. ¿Vale? Monedas. O por ejemplo. Pues más sobres. Si no quieres monedas. Si solo quieres sobres. Pues te pillas esto. Y te pillas ahí seis sobres. ¿Vale? Y en este caso. Pues aquí estamos en división tres. ¿Vale? Y fijaros. Pues me han dado todos estos sobres. Solo por haber jugado. Eh. Haber ganado ocho partidos. Eh. Es como es el evento. ¿No? Vas ganando. Por cuatro victorias. Te dan una recompensa. Y si. Y si haces ocho. Pues te mejora la recompensa. ¿Vale? Básicamente es eso. Luego tienes FUT Champion. Que para. Poder jugar. Primero tienes que. Conseguir una serie de puntos en rival. Una vez que consigues esos puntos en rival. Te vas aquí. Eh. Juegas el clasificatorio de FUT Champion. Que son diez partidos. Y una vez que lo completas. Y te clasificas. Pues ya puedes jugar el fin de semana FUT Champion. Tan fácil como eso. Te dan recompensas por el clasificatorio. Y evidentemente. Pues luego por jugar FUT Champion. Tienes unas recompensas bastante interesantes. Al final. Como os digo. Luego un tema de. Eventos. Para jugar online. Pues hay un montón de cosas chicos. Muchísimo. Tenéis partidos cooperativos. Sala plata. Para poder conseguir las recompensas de las cartas platas. Cambiando de forma. Que son de los metamorfos. Tenéis eventos de liga. Copa de metamorfos. Liga de un país. Lista personal. Bola misteriosa. Pues en plan arcade. Un montón de eventos. ¿Vale? Que podéis jugar. Es decir. La cantidad de cosas que hay en FIFA. Pues evidentemente. Aunque la jugabilidad sea peor. El juego pues tiene mucho más contenido. ¿Vale? Tiene mucha más diversión. Por ejemplo. Fijaros. Aquí tengo. Pendiente de abrir. Pues un montón de cosas. Que no las he abierto. Y fijaros. Pues tengo un montón de. Pitch Player. De 82. Más una mutación de los footies. Que si este viernes sale los footies. Pero luego aparte. Tengo más sobres. De los sobres que hemos canjeado ahí. Es decir. Chicos. Yo sé que. Que en este caso. Pues. E-Football está muy bien en jugabilidad. Tiene que mejorar muchas cosas. Pero en contenido. Está muy verde. En contenido. De momento FIFA le barre. O sea. Es que no hay por donde cogerlo. Chicos. Y todo esto. Pues he hecho un resumen rápido. Sin contar los eventos que hay cada viernes. Las cartas nuevas que van saliendo todos los viernes. Que se pueden conseguir. Que no necesariamente tienes que meter dinero en el juego. Que simplemente con jugar. Y conseguir tus. Tus. Sobres. O los desafíos de creación de plantilla. Pues te van a dar esa serie de recompensas. Que te va a ayudar a crecer. Con una serie de jugadores. Que puedes ir consiguiendo. Pues simplemente completando estos. Desafíos de creación de plantillas. También. Que hay un montón de cartas. Como cartas. Y cono. En este caso serían. Como las leyendas en E-Football. Es decir. Hay tanto contenido chicos. Que necesitaría otro vídeo más. Para explicar todo esto. En definitiva chicos. E-Football está muy bonito. Muy bien las cartas de Haaland. Y todos estos. Pero. Al final chicos. Que nos hemos quedado en un juego. Que es solamente de coleccionar cartas. Vale. Con respecto a la jugabilidad. Puede estar muy buena. Y muy guay. Pero el problema que tiene Konami. Es que no hay contenido. Que no tenemos objetivos realmente interesantes. Que no tenemos eventos realmente interesantes. Y que al final nos estamos aburriendo. Vale. Y eso va a decantar. En que al final. Como sabéis. Sale FIFA 23. Sale el FIFA 23 con el mundial. Y como Konami no se ponga las pilas. Y haga algo interesante. Pues evidentemente va a pasar lo de todos los años. Vale. Que Konami se va a quedar en el intento. Y al final. Pues FIFA va a seguir vendiendo un montón de juegos. Y eso es una pena. Porque al final. Cuanto más gente juega hoy fútbol. Pues mejor será el juego. Cuanto menos gente juegue. Pues evidentemente peor va a ir el juego. Eso es así. Con lo cual. Para que la gente juegue. Al final hay que tener contenido. Eso es así. Así que bueno. Nada más chicos. Espero que os haya gustado este vídeo. No quiero alargarlo más. Darle like y suscribiros. Y nada más. Os espero en el próximo. Gracias por estar ahí por verme. Hasta pronto. Gracias por ver el video.